Gracias a toda la generosidad de las personas que han donado, de las instituciones, las organizaciones y también de los empresarios que han estado donando permanentemente. En instalaciones del Centro de Educación Ambiental, donde se encuentra instalado el Banco de Alimento Solidario, la Gobernación de Santa Cruz se recibió de parte de la CAINCO alrededor de 23 toneladas de productos alimenticios y de limpieza, que lograron ser recaudados gracias a la población y a las empresas solidarias que se sumaron a la campaña Demos de Corazón. Los cuales serán distribuidos a los sectores más vulnerables en esta emergencia por el coronavirus. En representación de CAINCO y de la campaña Demos de Corazón, como la hemos denominado, es un gusto poder en esta crisis, poder ser parte de este aporte al Banco de Alimentos y de este comité de coordinación que se ha creado para llevar a cabo, llegar a hogares más vulnerables. Si bien decía la información y vamos a seguir recolectando, ha sido importante en estos primeros días de campaña. Demos de Corazón ha podido aportar, con 23 toneladas de alimentos, de los cuales se han separado en dos aspectos. Uno con las donaciones propias en efectivo que se han hecho a través de la página web y a través de las cuentas solidarias que se tiene, la cual ha llegado, en la primera parte hemos realizado adquisiciones por 80.000 bolivianos. Lo otro también es de empresas que directamente han aportado en productos en especie y que alcanzamos aproximadamente 60.000 bolivianos, lo cual quiere decir que 140.000 bolivianos ha sido la primera entrega que estamos haciendo hasta el día de hoy. Según la base de datos del BAS, 166.000 familias serán las beneficiadas. Quienes deseen sumarse a esta iniciativa y apoyar para que ninguna familia de Santa Cruz pase hambre, pueden comunicarse a la línea gratuita 800-120909.